Los investigadores de incendios en el condado de Decal publicaron un video de un intento de incendio provocado en una estación de servicio a lo largo de North Road Road a principios de esta semana. Los investigadores creen que el hombre también puede ser responsable de un incendio posterior en un negocio vacante de al lado. El pequeño incendio finalmente se apagó y no causó más daños. Gracias por ver el video.